Dwayne Edgar Dewey, ese 16 de abril de 1952, se encontraba luchando en las cercanías del luego histórico Panmunjom. Su posición estaba siendo abrumada por un gran número de enemigos chinos y norcoreanos con sus habituales ataques, donde utilizaban el volumen de sus tropas a modo de ventaja. En medio del violento combate, la situación se tornó tan grave para los marines estadounidenses, que Dwayne se vio forzado a disparar la ametralladora Browning que operaba hasta que alcanzó una temperatura preocupante, al punto de una deformación severa del cañón. En ese momento, la detonación de una granada enemiga justo tras su talón le causó severas heridas y laceraciones. Fue un milagro que no pasara a la otra vida justo en ese instante. Aún así, después de todo esto, a pesar de tener heridas críticas y estar muy conmocionado, el marín Dwayne Dewey iba a cumplir su deber bajo extremo peligro de muerte y con todas las circunstancias adversas del momento, ganándose a pulso el sobrenombre del Hombre de Acero y obteniendo para siempre el prestigio como un héroe de la Guerra de Corea. Acompáñenme en los próximos minutos, porque hoy veremos la increíble historia del hombre con el corazón de acero. Dwayne nació en Grand Rapids, Michigan, el 16 de noviembre de 1931. Creció en una granja en las afueras de Calcasca, Michigan. A pesar de ser parte de la población estadounidense, proveniente del tronco germano anglosajón y protestante, su familia experimentó grandes dificultades como millones de estadounidenses más durante los años de la Gran Depresión. Él mismo contaría que justo cuando él nació, su familia era muy pobre. Su padre tuvo dificultades para encontrar trabajo cuando la vida en el campo ya no fue sostenible. Antes de conseguir un empleo en la fundición de Muskegon, donde Dewey fue a la escuela secundaria. Debido a las dificultades del momento, Dewey abandonó sus estudios a los 16 años, para vivir con sus familiares en South Haven, 60 millas al sur, donde trabajó en una granja y luego también en una fundición para apoyar a su familia, antes de unirse a los Marines en marzo de 1951. A pesar de provenir de un estrato humilde, la familia de Dewey tenía profundos valores religiosos del cristianismo, dejando impreso en él las convicciones del trabajo duro y honrado, junto a un sentido del deber que se haría presente en uno de los momentos más críticos de su vida. El 7 de marzo de 1951, Dewey firmó con la Reserva del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos en un alistamiento indefinido. Completó el entrenamiento para reclutas en Paris, Iceland, Carolina del Sur, y se sometió a un entrenamiento de combate intensivo en Camp Pendleton, California. Dewey se embarcó hacia Corea en septiembre de 1951. Participó en la ofensiva de verano-otoño de las Naciones Unidas de 1951 y en el segundo invierno de los combates coreanos. El 16 de abril de 1952, el cabo Dewey se desempeñaba como líder de un escuadrón de ametralladoras con la 5ª Compañía de la Infantería de Marina, en la 1ª División de Infantería de Marina, cerca de Panmunjong, Corea. Lugar que sería más adelante famoso en 1953 y para toda la historia posterior, ya que en Panmunjong se llevarían a cabo las negociaciones que culminaron en el armisticio de la Guerra de Corea, que sigue presente hasta el día de hoy. En este combate, Dewey pronto se daría cuenta de que él y su unidad de 80 hombres, estaban muy superados en número, enfrentándose a aproximadamente 800 soldados enemigos. Al hacerse cargo de su escuadrón de ametralladoras, desató una ráfaga continua de fuego. Sin ese fuego de ametralladora sostenido, hubiera sido imposible contener a un número tan desigual de enemigos. Esto llevó a un compañero a advertir a Dewey que podía deformar el cañón de la ametralladora por el sobrecalentamiento. Cuando a su unidad se le ordenó retirarse y reforzar su perímetro, Dewey localizó una gran roca que ofrecía cierta cobertura, y continuó dirigiendo el fuego letal antes de salir corriendo en busca de más municiones. Acababa de regresar a su posición para seguir conteniendo a sus enemigos, cuando una granada detonó detrás de su talón izquierdo, lanzando metralla a su pierna izquierda y trasero, enviándolo al suelo. Su estado se esperaba como crítico. Por un milagro no murió en ese momento. Un médico de combate llegó para examinar las heridas. Sorprendentemente, éstas, aunque terribles, no lo mataron en el momento. El médico estaba quitándole los pantalones ensangrentados al marín Dewey, cuando otra granada rodó junto a ellos. Impresionantemente, Dewey, incluso en su estado, reaccionó en cuestión de segundos, y él mismo tirando al médico al suelo, advirtiendo a los miembros del escuadrón. Dewey se arrojó sobre la granada gritando, Doctor, la tengo en el bolsillo trasero. La granada explotó, levantando a Dewey del suelo e infligiéndole heridas abiertas de metralla en la parte inferior de su cuerpo. El valiente marín, a pesar de haber recibido ya una detonación de granada terrible, cuando una segunda llegó a su posición, no lo pensó dos veces, y a sabiendas de que sacrificaba su propia vida, la cubrió con su cuerpo para salvar a sus compañeros. Verdaderamente, este hombre demostró en el momento más difícil de su vida, que su corazón y su voluntad eran de acero. Contra todo pronóstico, esta segunda explosión a quemarropa no mandó a Duane a la otra vida. El marín sobrevivió. Dewey fue evacuado a un búnker lleno de heridos, donde recibió una oportuna inyección de morfina, y pasó el resto de la noche aún preguntándose si se desangraría o si las tropas enemigas le dispararían, ya que a pesar de que pudo ser evacuado, era incierto si sus compañeros podrían contener a las hordas chinas. Para su fortuna, las fuerzas estadounidenses resistieron, y lo enviaron a un hospital de campaña al amanecer, donde los médicos descubrieron que aparte de todas sus heridas de granada, también había recibido un tiro en el estómago. Duane a menudo señaló en entrevistas posteriores, que había tenido suerte de sobrevivir a las explosiones, que éstas le hicieron un agujero de buen tamaño en la cadera, pero que éstas no alcanzaron su columna vertebral, y recordó que mientras sangraba en el búnker, sólo pensaba en su esposa Berta y su pequeña hija, que nació poco después de que él se embarcara a Corea. Le atormentaba la idea de que jamás conocería a su pequeña niña. Su estado era tan crítico que un capellán fue a verlo para darle las últimas bendiciones. En ese momento Duane le replicó, No ore por mí, Rece a Dios para que mi esposa encuentre un buen marido, que encuentre a un buen padre para nuestro bebé. El hombre con el corazón de acero milagrosamente sobrevivió. Después del tratamiento de sus heridas en Corea, Duwe fue evacuado al Hospital Naval de los Estados Unidos en Yokosuka, Japón, y luego a los hospitales navales de Mar Island, California, y Great Lakes en Illinois. Tras su recuperación en Great Lakes, fue liberado del servicio activo el 19 de agosto de 1952, ya con una inmensa fama como un héroe de guerra legendario por su hazaña. El 12 de marzo de 1953, Dewey fue la primera persona en recibir la medalla de honor, de manos del mismo presidente Eisenhower. Después de entregar la medalla a Dewey, en la ceremonia de la Casa Blanca, Eisenhower comentó, Además de la medalla de honor, los premios de Dewey incluyeron el corazón púrpura, la medalla al servicio de Corea con dos estrellas de batalla, y la medalla al servicio de las Naciones Unidas. Al regresar a su casa en South Haven, después de ser condecorado con la medalla de honor, recibió una casa nueva, completamente amueblada, de tres dormitorios, construida y donada por la comunidad. Más tarde trabajó en una fábrica de pianos, condujo un autobús escolar, y dirigió su propio taller de reparación de máquinas de oficina, antes de jubilarse en 1973, dividiendo su tiempo entre Michigan y Florida. Su esposa y compañera durante 68 años, Berta, murió en 2020. A Dewey le sobrevivieron dos hijos, dos nietos y cuatro bisnietos. El señor Dewey hablaba a menudo en eventos para veteranos y en ocasiones. Viajaba a conferencias organizadas por la Sociedad de la Medalla de Honor del Congreso. Recibir el premio significa mucho para mí, dijo en 2011. Antes de agregar que cada vez que se lo ponía, también pensaba en los compañeros que merecían el honor, pero nunca lo recibieron. No hice nada que otra persona en mi posición no hubiera hecho, dijo. El 11 de octubre de 2021, Dwayne Edgar Dewey murió a la edad de 89 años, en St. Augustine, Florida. Fue enterrado con todos los merecidos honores militares, en el Cementerio Nacional Florida, en Bushnell. Esta ha sido la impresionante historia del hombre con el corazón de acero. Muy pronto volveremos con más impresionantes historias de la guerra de Corea. Si te ha gustado este video, no olvides compartir y difundir mi contenido para que llegue a más personas. Mis redes sociales y correo electrónico están a la disposición. Yo soy el Gato Historiador, te deseo un excelente día y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!